Sean todos bienvenidos, viernes, qué chulada la verdad, y lo prometido es deuda, hemos estado cacaraqueando durante toda la semana, el Marcelo Aunda. Hay que aclarar, porque me han dicho, oye, que ya se va, que hoy es la despedida, es despedida de soltera, de soltera, y usted puede formar parte de esta despedida, mandando mensajes, o habíamos quedado aquí un videíto de 20 segundos, yo creo que hoy ya no, ¿verdad? No, pero si se aceptan textos, todos los que quieran. Ahí está el teléfono, manda, 833-241-1797, mande su mensajito, cuéntanos. Todo lo que quieran, buenos deseos, también consejos del matrimonio, de los que ya están casados. Échale al bidón a la ropa cuando la planches. Ay, cuela, todo eso, todos, todos bienvenidos sean, aquí los vamos a estar leyendo, y si no alcanzamos a mostrarlos como quieran, yo los voy a leer todos, igualmente están mis redes sociales, Marcelo Aunda, todo lo que quieran mandarme. Todo, hasta depósitos. Menos por ti. Oiga, y continúa la frase de lo prometido de deuda, en la cocina hay un sándwichón. ¡Eso! ¡Óscar, óscar! Va a estar muy bueno, ¿eh? ¿Y te vamos a cantar? No. ¿Sulema, trajiste los pepinos y las papayas para los juegos? Sí, sí, claro. Ella se va a aventar el show musical porque queremos que bailen aquí, tú y Karim, entonces ella va a cantar el Ave María para que entren y todo. ¡Oh, el Ave María! ¿Vamos a ver si queda la entrada? Estamos yendo el Vía B, ya ves que viene Alfredo y nos da clase. ¿Vamos a cantar? Sí, pero vamos a cantar. ¿Vamos a cantar? A ver, ya practicamos, ya ensayamos. ¡Ah, ya! Y nuestra baile a la tarde. ¡Tres, dos! ¡No, no, no! ¡La gente va a salir corriendo de la catedral! ¡No, no, no, no! Así estamos bien. ¿Por qué no? No, 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 no. Perdón, ¿nos faltan saliendo? ¿Y los perritos en su casa? No, lo que pasa es que nos tienen envidia porque Zulema, estamos a Zulema opacando su voz. Yo no creo que en el corazón de Zulema no creo que exista la envidia. No, yo sé que no te quiero. Amigos, tienen otros talentos, pero cantar no, de verdad. Imagínate nosotros dos de angelitos ahí en la iglesia. Bueno, que vengan los mariachis, porque hoy abrazamos con mucho cariño a todos los que llevan el nombre de Fermín. Hoy están Fermín. Ya casi no escuchamos ese nombre. No. El tío Fermín, le mandamos un abrazo. Usted se llama Fermín. Mándenos un mensajito. O sea, a ustedes le dicen en Fermín. En Fermín, sí. Yo tengo uno, pero como ahorita no nos hablamos, no le mando saludos. Allá vengan muchos. Que venga la frase. Ah, sí, es cierto la frase. Esta dice así, das lo que eres, no lo queño, y dices, ay, esto, pero no sabes lo grande que es, lo importante y el esfuerzo. Esto es mucho. ¡Órale! Otra vez, otra vez, te lo ves. ¡Taguas y caballeros! Esto y mucho más es... ¡Paz Zulema! ¡Paz Zulema! Hola, mi nombre es Zulema Rodríguez, tengo 25 años y estoy muy contenta de formar parte del medio de comunicación más importante, que es Televisa del Golfo. Soy Zulema Rodríguez y los invito a seguirme de lunes a viernes de 12 a 2 p.m. en Pasarela. Con este excelente ambiente regresamos para hacerte la siguiente pregunta. ¿Duermes o descansas? ¿Te ha pasado que por más que vas al doctor no sabes bien lo que tienes? Hasta que vas con un especialista, pues dormir y no descansar es un malestar que tiene que ser atendido. Para tener buenas noches necesitas a un especialista. Ve ahora mismo a tu tienda Dormimundo y prueba el sistema BetMatch para encontrar tu colchón ideal. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso. Y ahora sí, después de esta muy buena recomendación, vamos del otro lado del estudio. Zule, cuéntanos todo. Familia, y recuerden que es muy importante cuidar nuestra salud bucal y mamá, papá. Si ya tenemos a nuestros niños ahí en casita, pues hay que llevarlos a revisarles sus dientitos porque es muy, muy importante. Pero, ¿qué les parece si vamos con algo de Coedens? ¿Qué nos tienen que platicar? Ya escucharon, cuidemos nuestra sonrisa y qué mejor que con los expertos de Coedens. Y bueno, los sigo invitando a que manden todos sus mensajes al 833-241-1797 porque vamos a estar recibiendo todos los consejos que quieran darle a Marcela. Y pues no se vayan porque todavía tenemos muchísimo más aquí en su programa Pasarela. Regresamos y dijeron, el Alex se va a perder la despedida de soltera de Marcela. ¿Cómo que se la va a perder? No, anda de vago y ahorita regresa. Pero es que nos tenía que contar algo muy importante. Alex, ¿dónde andas? No, comadre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a pedir tu despedida? Estoy gestionando ahorita tu regalo de despedida de soltera, mi querida Marce. Vine aquí a Jack Tampico. Gracias por compartirnos todas estas buenísimas promociones y ventajas de adquirir un Jack. Nosotros continuamos con más del otro lado del estudio Maritza con invitados especiales. Pura buena noticia hoy, ¿eh? Gracias, Marco. Oigan, y para todas aquellas personas que tienen pequeñitos en casa y que, bueno, salen obviamente del campamento escolar y quieren show, quieren diversión, quieren pasarla bien, pues tenemos una gran recomendación. Porque tenemos que llevar a los niños al teatro y que creen que nos ponemos guapos y por ello les queremos regalar dos boletos a una sola persona. No, tiene que llamar, ¿qué tiene que hacer? Solamente tiene que mandar un mensajito diciendo que quiere los boletos y así de fácil. De volada, 241-1797, el teléfono que ya tienes que tener registrado aquí de Pasarela. 833-241-1797, manda que quieres tus boletos. Y con muchísimo gusto nosotros te los disparamos. Solo una persona se llevará estos boletos dobles. No, súper padre. La verdad está muy fácil, simplemente mandar el mensaje y listo, ya te los ganaste. Pero rápido, rápido, porque te ganan. Claro, vamos a ir un corto y regresamos, si no lo olvide, la granja de Zenón, aquí en Tampico despidiendo su show. ¡Vámonos! Oye, fíjate que sí, porque los pequeños... Vamos a casi nada de comenzar con la despedida de Marcela y la verdad que qué emoción. Y yo creo que de aquí la vamos a seguir, ¿sí o no, Marce? De aquí nos vamos a ir a otro lado, pero tenemos que ver cómo va a estar el clima, porque ayer estuvo lloviendo mucho. ¿Y qué les parece si vamos con Amalia Ábalos para que nos cuente más sobre el clima? ¡Gracias! ¡Gracias!